salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de algunas frutas que poseen propiedades analgésicas aunque puede aparecer mentiras algunas frutas pueden convertirse en los mejores analgésicos naturales en el caso de los arándanos tiene propiedades antiinflamatorias y son potentes antioxidantes encargados de eliminar los radicales libres perjudiciales para nuestro organismo una taza de arándanos puede prevenir infecciones del sistema urinario además de limpiar la sangre y prevenir la retención de líquidos o reducir el azúcar asimismo la cereza pueden aliviar el dolor de forma natural reduciendo la inflamación de los tejidos responsables del dolor de cabeza por su contenido en antocinaninas un antioxidante con efectos antiinflamatorios antiinflamatorios y analgésicos por otro lado las uvas son otras de las frutas que alivian el dolor de forma natural especialmente los los dolores de espalda que podemos sufrir habitualmente por llevar una vida sedentaria esta pequeña fruta tiene propiedades antiinflamatorias que estimulan la circulación sanguínea de la zona lumbar aliviando así la sensación de dolor recuerde que su salud es lo primero si usted gusta compartir esta información con sus seres queridos para nosotros será un placer que dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto